La semana pasada le presentamos como la tradición de visitar la presa San José se ha ido perdiendo con el tiempo a causa de la inseguridad, pues por lo alejado de la zona y la escasa vigilancia, comerciantes y usuarios aseguran que se han registrado asaltos en las zonas aledañas. De igual forma, los jóvenes aprovechan el espacio para ponerse románticos o vandalear cuando se ausentan de las clases, situación que también da mala imagen, razón por la cual gente ya no visita tanto el lugar y ha perdido la tradición de ir a desayunar o hacer ejercicio o simplemente pasar un rato de esparcimiento. Antonio Garzanieto, director de Seguridad Pública Municipal, aseguró que se enviarán patrullas a realizar rondines continuos a la zona. Asimismo, se plantearán operativos conjuntos con direcciones de ecología, comercio, servicios municipales y protección civil a fin de mejorar la imagen de la presa y que vuelva a ser usado como un espacio de recreación. Detalló que se analizará el número de elementos, turnos y si serán camionetas, autos o elementos secuestres los que se requieran para cubrir la zona. Para Global Media, Perenice Gutiérrez.